Pues ahora que ya tiene el partido cierto recorrido, pues creo que es importante este proceso que estamos haciendo de definición ideológica. Creo que es bueno y sano para nosotros y para la sociedad. Fundamentalmente es hacer realidad un sueño. Hacer la realidad el sueño de que, por ejemplo, la fraternidad, la lucha por la pobreza sean realmente unas prioridades políticas. Me parece alucinante. Bueno, la utopía es algo que quieres alcanzar y que nunca llega. Pero mientras que estás intentando alcanzarla, caminas. Eso es lo importante, caminar. Si no te fijas en la utopía, no caminas ni avanza. ¿Estás loco? Pensé, estás loco. Esto es realmente una utopía. Esto no va a ningún lado. Pero vi que había gente valiosa, en las que yo confío, que apostaron por eso. Y por eso, decidí meterme. Si estás pensando que no existe ahora mismo ninguna opción política que responda a tus inquietudes, a las que realmente te mueven el corazón, yo te invito a que conozcas el partido por un mundo más justo. Solo que lo conozcas. Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.